A pesar de los trabajos de limpieza de calles y de la función que realizan los camiones recolectores de residuos en este municipio, calles como Benito Juárez de la unidad habitacional Héroes de Ixtapaluca lucen grandes cantidades de basura. Lamentablemente, la falta de iluminación en esta avenida proporciona que por las noches algunos ciudadanos aprovechen para tirar bolsas con desechos, muebles viejos, electrodomésticos e incluso animales muertos. Según versiones de los vecinos, algunos automovilistas aprovechan su paso por esta avenida para arrojar el desperdicio hacia las áreas verdes aledañas a esta avenida. Las personas que caminan por esta calle Juárez tienen que soportar el olor fétido que despiden algunos montículos de basura. Los perros en la búsqueda de comida rompen las bolsas de plástico y la basura termina esparcida sobre el asfalto. El llamado es a los ciudadanos para que se abstengan de este tipo de acciones, ya que podrían ser sancionados como lo marca el bando municipal hasta con 10 mil pesos si se les sorprende tirando basura en la vía pública. Reportó para Canal 6 Ricardo Guerrero.